Incombustible Papi Zorro entrando en escena Meterno Papi Zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres Vamos equipo ¡Activo! Está calado hasta los huesos Zorretes activados y preparados para su ración de horrores Bueno señores, una semana más al pie del cañón en este videojuego que nos lo estamos pasando en nivel héroe Señores, ya tenían ustedes mono de la buena misa, que estáis más enganchados a esta parroquia que a ella La tóxica, que más tóxicas son, más nos gustan Es que me cago en la leche A continuación, en este capítulo Esta semana un tiktoker de estos que van de guapos y en consecuencia hace vídeos de guapos Y no quiero enamorarte ¡Ap-tah! Repito que esto igual te está dando aquí un resquemor en el espíritu Hay atletas que recomiendan a sus seguidores productos que ellos no utilizan Y esta semana la vamos a titular algo así como, déjame pensar George Tabet y la fuga de músculos Un genio señores, soy un viajero del tiempo y vengo del 2049 de la película Fuga de cerebros Hacemos una conversión barra plagio y sacamos un titulito bastante interesante Fuga de músculos Señores, un genio El que vale, vale Tú, 2021 2049 Esta semana la comunidad fitness ha estado tranquila Por lo cual le doy un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad Pero cálmate Que algún horror bien fresco te traigo Bueno señores, comenzamos con este videojuego que sabemos todos de sobra Cómo funciona, qué es Comenzamos con los entrantes como si fueran bogavantes Para ir calentando el body y acabar con la perlita más brillante de esta calva Vosotros sabéis que este canal o esta parroquia o esta mesa es muy de poner de moda ciertas palabras Hemos tenido como máximo estandarte la palabra valor Así separándolo, va-lor Después vino el famoso activus También separando ag del tibus Son dos palabras que pertenecen a esta parroquia Pero esta semana os estuve contando que había un médico fitness que se llamaba Amtel Y ya sabéis cómo es papizorro, para que echemos aquí el rato y lo pasemos bien todos juntos Y matar gatos, es muy importante que los gatos no sufran Pues en vez de Amtel Pues dije, 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 dije Pues sí, lo dije así, no me preguntes por qué 2049, 2021, bueno Lo dije así y es que ha cuajado Muchos zorretes me han pedido alguna vez audios diciendo valor Otros pidiendo activus Pero es que esta semana habéis venido pidiendo Amtel Señores, hay que dosificar a papizorro, cálmense Amtel La cosa es que yo os presenté al médico fitness Que por cierto, la comunidad fitness puede estar bien tranquila Porque si tú ves unicornios voladores, no te preocupes Tenemos al psicólogo fitness Que te duele un pulmón de hacer el pecho banca No te preocupes, tenemos al médico fitness O sea, la comunidad está completamente cubierta Tenemos para salud mental y para salud física Es la mejor comunidad del mundo, eh Bueno, la cosa es que yo os presenté al médico fitness Y por lo visto esta semana ha ido apareciendo en vuestros móviles Desde las catacumbas, ¿no? La cosa es que yo os conté que este señor médico fitness Digamos que tú estás viendo tranquilamente historias de Instagram Y te sale desde las catacumbas con la publicidad de su proteína La cosa es que al acabar, después de dar toda la turra Te mete una sonrisa de profiden Pero una sonrisa de profiden recién sacada de un laboratorio Más fingida que cuando ella estaba contigo Tú estabas ahí cerrando el cajón, dándolo todo Y ella fingiendo, es que es un clásico Tú, esforzándote y creyendo que lo estás haciendo de fábula Y estabas viviendo una mentira Y claro, habéis venido diciéndome Papi Zorro, me cago en la puta Es hablar de él y me sale de debajo de las piedras Amtel, sigue sin quitarme el bloqueo Quiero que seamos amigos Y quiero darte un consejo Si no te nace sonreír, no sonrías Si te nace sonreír, sonríes Si no te nace sonreír, no sonrías Pero de laboratorio sonrisas, no nos metas Bastante nos fingen ellas para que nos finjas tú también Oh tías, compréndenos Siguiente entrante señores Y a colación con este señor que nos regala sonrisas del inframundo Os traigo otro anuncio de Instagram Pero este ha tocado techo Ha tocado el límite Está en el cielo, está en la estratosfera Está donde quiera que esté Tú estás viendo historias tranquilamente de Instagram Y de repente te sale un tío propulsado de un montón de hojas Para meterse en otro Y acabar saliendo por el primer montón Pero es que el tío no te vende nada El tío no te dice Oye, pues sigue esta cuenta Que te enseño cómo criar los jilgueros No, no, nada Él solo quiere que veas cómo juega Y se va metiendo de un montón a otro Es como si viviera en un recreo infinito A mí me recuerda al enemigo este del Zelda Que te salía de un montón de hojas Y te escupía nueces o castañas o lo que fuera Vale señores, siguiente entrante Y como no podía ser otro Yo no sé cómo lo hace este hombre Pero tiene un hueco reservado siempre en la cama de vuestras novias Y un hueco en la misa Este hombre arranca toda la semana Sabiendo que unos minutos de misa Se lo dedicamos Échamelo Os cuento lo que ocurrió Nuestro empotrador de confianza Subió una historia Donde señala una conversación con su hermana Que su hermana debe ser como su asesora La que hace todos los marrones Todos los papeleos Todo lo que no mola Y entre muchas cosas que señala Le dice Juan, ayer pagué nueve multas de tráfico De noviembre a enero De noviembre a enero Noviembre, diciembre, enero Juan, nueve multas tengo yo en 17 años de carnet Lo mismo que tú en tres meses Luego señala Por entrar en Madrid centro sin autorización Cuatro de ellas No tenía autorización para ir al centro Pero él tenía que ver la novia de alguien Por lo cual, él cumple En la M30 por pasarte de velocidad Otras cuatro Ya sabéis por qué ¿Por qué tenía prisa Juan? ¿Por qué? Porque llegaba tarde ¿A dónde llegaba tarde? Tú lo sabes perfectamente Y no hace falta que te lo diga Y otra de cuando viniste a Galicia Sin pérdida de puntos Otra que entiendo que es por exceso de velocidad Lo mismo Juan, escúchame Con la bici corre todo lo que quiera Pero con el coche, no Sal con tiempo, hombre Vamos a saltar los rados De la buena idea La cosa es que esta semana Nuestro Romeo de confianza Ha estado un poco revoltoso Porque lejos de acabar aquí Su participación en esta misa Continúa Vosotros sabéis que Sofía Maudos Ya es una hijita Zorrita casi oficial Lleva ya unas cuantas semanas Apareciendo por aquí Ya la estamos cogiendo hasta cariño La cosa es que nuestra hijita Subió una foto En bikini En la nieve Sofía que original No lo ha hecho nadie Madre mía Me cago en la leche bendita Sois todas iguales La cosa es que subió esta foto Y apareció el hombre Que siempre va a tope Para dejarle este comentario Comentan que si miras Hacia Cuenca Fijamente e intensamente Se te pasa el frío Pero vamos Puntos suspensivos Y emoticono Sudando 231 me gusta Y Sofía Maudos Corriendo un grave peligro Porque Juan Faro Está entre los matorrales Obviamente Mis torretes Me avisaron Hola Misael Y hola Manuel Siguiente entrante señores Los calisténicos Son hombres de bien Los calisténicos No se meten con nadie Tú a un calisténico Le das un parque de barras Y un poco de solecillo Y te echa la tarde Allí tranquilamente Pero reciben hate Vosotros sabéis Que un handicap De la calistenia Es que no terminan De desarrollar Adecuadamente Lo que es el tren inferior Y no porque no tengan recursos Pero claro No son los mejores recursos Seguramente les dé Un poco de pereza Porque claro Si a la gente ya le da pereza Entrenar la pierna En el gimnasio Con todos los recursos Un calisténico Que tiene que hacer ejercicios Casi circenses Pues claro Es normal que le dé Un poco más la pereza La cosa es que Los calisténicos No suelen andar bien De pierna Pero no pasa nada Es algo que todos sabemos Y les respetamos Casi todos El mesías de la calistenia Subió aquí una foto Con otros calisténicos Bueno Con dos calisténicos Y con un niño Hola Chris Chris escúchame Pareces un cani De estos que te roban El bocata La cosa es que Geray subió la foto Todo feliz Y empezó a recibir Este tipo de comentarios Team palisténicos De palillos palisténicos 2057 Buena las patas De pollo Saludos Parecen el demonio De Dasmania Con esas piernas Los que hacen piernas No entran en su club Piernas técnicos Coque tiene pierna De pajarito Coque es este El chaval que no está En la escuela La gente es un poco capulla Porque bien que señala Las piernas Pero luego Lo bueno Calladicos Porque por ejemplo Este tío tiene un torso Que te cagas Y Geray también Tiene un torso Que te cagas Y este para no estar En la escuela También está muy fuerte El cabrón Y este Este es informático En consecuencia La tostada se fue calentando Y al final ¡WEPA! La escupió La tostadora Porque Geray se enfadó Y subió esta historia Es la típica historia Que la subes en caliente Y luego cuando te enfrías Te arrepientes Señala Para los que pusieron Esos comentarios En esta foto de hoy Pueden ver Como tengo las piernas Y la super barra Un poco también Un saludo Y bueno Nos saca una foto De él Bien tirada así Al espejo Enseñando lo que viene a ser Sus tres piernas Mesías Tú la Verificada Señores Respeten las piernas De los calisténicos ¡Hostia! Señores Último entrante Y pasamos A la perlita Más brillante De esta corona Y este entrante Es un poco horroroso Te va a dar aquí En el pecho Ciertas emociones Un poco confusas Entre ganas de matar Y ganas de matar De confuso no hay nada Esta semana Un tiktoker De estos que van de guapos Y en consecuencia Hace vídeos De guapos De estos que si eres Una criatura De 15 años Te mola Le sigues ¡Ay! ¡Qué guapo es! Si eres una chica mala Que le gusta poner comentarios traviesos Y sobre todo En esa época Que les encanta El típico malote Que va en moto Estas motos Que van ahí ¡Wii! 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 Que lleva el motor De una corta césped Que correr no corre Pero madre mía ¿Es necesario Que hagan tanto ruido? Es que no corren Pero me cago en la leche La turra que dan Yo voy conduciendo Y siempre escucho Por detrás Como si fuera una mosca Y ¡Wii! 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 Y el tío va como Quemando la moto Bueno La cosa es que Las bellas damiselas Cuando están en esa época Que les encanta Los tontopollas Estos que van ahí Con el ¡Wii! 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 El piercing aquí Y te hablan así un poco Que te hablan raro Pues justo en esa época Es en la época Que adoran este tipo De tiktokers Que sí, que sí Que lo vas a entender todo Este tiktoker Durante esta semana Ha sido parodiado Desde Ibai Llanos Hasta el mismísimo Auronplay Por lo cual Yo creo que es merecedor De unos minutos En esta misa Bueno El mozo se llama Si comen Fitness Tiene 486.000 Seguidores Y pregunta ¿500.000? Se llama Sergio Y es un agitador De conciencia Sergio A mí lo único Que me agitas Es la mala hostia Tío A ver Es que el chico No hace nada No se mete con nadie Pero a mí Me saca una rabia Interna Que yo desconocía Creo que este fue El primer vídeo De él que vi Que nos sale Con esta peluca Del copón Y que no te comas A tu abuela Al final Voy a tener que darte Un besito De buenas noches En tono amenazante Te dice que al final Va a tener que darte Un beso De buenas noches Con la voz De Mario Casas En la película De tres metros Sobre el cielo Y llevando una pelambrera Que se te cae un pollito Ahí Y se te pierde Tío Hay una cosa Que me hace un poco De gracia Y me dan ganas De matarle Que es como que Se muerde los labios Todo el rato En plan Soy tan irresistible Que estoy todo el rato así Buah Es que a mí no me sale Buah Ya veis yo La sensualidad Que desprendo Pero él está todo el rato Mira No quiero enamorarte A lengüita Ahí esto Te muero el labio Que no te muerdas Vuela Al final Voy a tener que darte Un besito De buenas noches Y no quiero enamorarte Yo sí que te voy a dar Un besito de buenas noches Yo te voy a pasar Una maquinilla Así por la cabeza Y te voy a dejar Bueno La corta césped Te voy a meter A ver El tío físicamente Está de puta madre Yo entiendo Que a las mocillas Las tenga así Pero tienes que entender Que esto es una mierda Si eres una chica mala Que le gusta poner Comentarios traviesos Sé que la primera Que le gusta Es a ti Si no Me ignorarías Y dejaría de verme Princesa Así ¿Ves? Se está haciendo Todo el rato Los labios Yo no sé si esto Lo hace para el papel Que encarna O es que él es así Que no te muerdas Bueno señores Llegamos al punto álgido Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona La fuga De músculos De la marca Proctis Continúa señores Y ya no recuerdo Cuántos van Pero van unos cuantos Nordin Invictor The Saiyan Kiwi The Titan Eneco Batman Saiyans Y seguro Que muchos más La gente Está abandonando El barco De Procis George Tabet Esta semana Subió un vídeo Que dice así Mi nueva marca De suplementación Ha dejado Procis Para irse a Life Pro Que es una marca Que quizás No te suene demasiado Pero que a partir de ahora Te sonará Es una marca Que lleva trayectoria ascendente Y ahora con este fichaje Más aún Porque a día de hoy Fichar a George Tabet Posiblemente sea uno De los mejores fichajes Que puedas hacer En toda la comunidad fitness Señores Esto es como el fútbol Ya a medida que aumenta Tu caché Digamos que vas negociando Lo que tú crees Que mereces Pues con los distintos equipos En este caso Marcas Y a mí señores Esto me pasó Cuando llevaba dos meses Con mi marca Que vino otra marca Y me dijo Oye Te ponemos un fijo En ese pecho Ese pechito Se merece Un fijo mensual Más comisiones Unas condiciones Que mejoraban Lo que yo tenía En aquel momento Con mi marca Me decían Vemos tu pecho Y queremos pegarte ahí Con un fijo A pesar de que Estas condiciones Eran mejores Yo descarté Esta propuesta Pero obviamente A los dos minutos Como buen zorrón que soy Estaba llamando ya A la puerta del jefe Jefe Ábreme Que tenemos que hablar Yo ahí Con esta cara Que no se me cae de vergüenza A los dos meses De empezar con una marca Ya pidiendo Una mejora De las condiciones Señores El que vale Vale Yo obviamente Quería seguir con mi marca Pero consideraba Que este pechito Merecía unas condiciones Mejores La cosa es que mi jefe Que es un buen tío Se sentó a hablar conmigo Y llegamos a un acuerdo Donde mi pecho Se calmó Pero señores Esto funciona así Y así es el mercado Y si dentro de un año Duplicamos La repercusión Que tenemos A día de hoy Pues volveremos a ir A la puerta Del jefe A decir Jefe Que pacha Por cierto Casi nunca la enseño por aquí Solo la saco por Instagram Prácticamente Y muchos de vosotros Ni lo sabéis Pero mi marca es Esta Es esta Se llama Potential Nutrition Y tenéis mi palabra De que yo Solo utilizo Esta marca ¿Y por qué os digo esto? Luego lo entenderéis Y el código es este El mejor código De la comunidad Fitness O al menos El más singular Y tú Te vas para allá En la descripción De todos los vídeos Tenéis el enlace A la página Para que no se haya enterado Porque por YouTube Esto lo aviso Una vez Cada 27 meses Vale señores Seguimos con el tema De George Tabet Tabet va en auge Está en la cresta De la ola Es como el referente Con más proyección En la comunidad fitness Actualmente Supongo que Procis No habrá podido Colmar todas las necesidades Que pedían su pechete En cuanto a condiciones Entonces ha entrado Una nueva marca En escena Una nueva novia La amante Y esta sí Esta ha cubierto Todas sus necesidades También me gustaría Agradecer a Procis Antes de nada Ya sé que mucha gente Pues cuando se va De una marca Como que No sé Como que quiere criticar Y demás Para mí Procis Me dio la oportunidad Fue la primera Más representación Que confió en mí Que me dio la oportunidad De bueno pues Que creyó en mí Y apostó Por mi proyecto En sí Por mi canal Por mi persona Por mí como atleta Jorge señala Que no tiene nada Que reprochar a Procis Que muchas gracias Por confiar en él Por apostar Por su figura Jorge Cabrón Como si esto fuera difícil Tú bajas a comprar el pan Y te dice el panadero Aparte de las barras ¿Quieres comprar algún producto Procis Con mi descuento De panadero 10? Señores Hasta el panadero Tiene un descuento De verdad Lo que es este cambio Lo que significa este cambio Es No sé Life Pro Literalmente Es calidad Señala que muchas gracias A Procis Pero Que esta es de calidad Y quédate con este punto Y ahora mismo En la etapa en la que estoy En la etapa competitiva En la que estoy En bueno pues El proyecto futuro Que tengo para competición Para seguir Creciendo Como adeta podíamos llamar Lo que necesito Es calidad a mi lado Y que de cara A esta etapa Competitiva Él necesita calidad A su lado Quédate con esta parte Si Y señores Ha llegado el momento De abrir el cajón Oscuro De las mierdas De la comunidad fitness Y os voy a mostrar Un nuevo horror Que quizás muchos de vosotros No conocía Atención Escuchen Esto no va por Jorge En concreto En el fondo A la izquierda El que nunca Se entera Escucha No va por Jorge En concreto Porque de hecho No sé si Jorge Lo hace Pero otros sí De otros Sí sé que lo hacen Pero de Jorge No lo sé Digamos que hay atletas Sponsorizados por marcas De low cost Que alientan a sus seguidores A comprar Productos de dicha marca Productos que luego ellos No utilizan Porque utilizan productos De marcas De mayor calidad Repito que esto igual Te está dando aquí Un resquemor En el espíritu Hay atletas Que recomiendan A sus seguidores Productos Que ellos no utilizan Supongamos que eres Un atleta de alto nivel Y te desvives Por todo lo que haces Por el entrenamiento La dieta Y te la juegas Con la química E intentas hacerlo Lo mejor posible Vas a utilizar después Marcas de low cost Que en algunos casos Muchas de ellas No especifican Siquiera La materia prima Que utilizan Puro secretismo Con las materias primas Que esto solo te puede Indicar una cosa Si fuera buena Lo diría Si tú no especificas La materia prima Que utilizas Es porque no te interesa ¿Por qué? Porque no es buena Y ahora os quiero preguntar A vosotros ¿Qué os parece esta situación? Comprensible O no Hay que sacar la antorcha O no Mi opinión personal Si vas a trabajar Con una marca Dos requisitos imprescindibles Que confíes en la marca Y en los productos Y que utilices Los productos Si eres un atleta avanzado Y no quieres consumir Marcas de low cost Vale Pero no trabajes Con ellas tampoco Y como siempre ¿Quién acaba pagando Los platos rotos En esta historia? Los seguidores Como siempre Los seguidores Los seguidores Acaban pillando Por todos lados Que si las mentiras De las chuches Que si asesoramientos Personalizados Que no son personalizados Y ahora Esto también Bueno señores Hasta aquí el vídeo de hoy Que si continúo Van a tener ustedes Pesadillas Esta noche Un nuevo horror Que hemos sacado Del cajón De los horrores Bueno zorretes Muchísimas gracias Por no fallar A papi zorro En nuestra cita Semanal Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Un saludo